Tras los registros en las viviendas del clan Puyol realizados este martes, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado ya por un supuesto delito de blanqueo de capitales a Giuseppe Ipere Puyol Ferrusola. Giuseppe Ipere Puyol, dos de los hijos del expresidente de la Generalitat, dentro de la investigación abierta contra el primogénito de la familia, Jordi Puyol Ferrusola, el supuesto líder del entramado. Giuseppe Ipere, cuyos domicilios fueron registrados este jueves por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDF, de la Policía Nacional, están citados para declarar como imputados el próximo 13 de noviembre en la Audiencia Nacional. Será la primera vez que ambos sean interrogados en dicho tribunal, donde el juez de la mata persigue el hilo de los negocios supuestamente fraudulentos de Jordi, conocido como Junior, quien ya declaró por esta causa. Esta imputación se produce después de los registros y de la llegada de documentación decisiva desde Andorra, a donde el juez de la mata, que ha heredado la causa de Pablo Ruz, cursó una comisión rogatoria para seguir el rastro del dinero del hijo mayor del clan. Esta investigación, hasta ahora, se centraba solo en Junior, quien ha sido dibujado por los empresarios imputados que han declarado en la Audiencia Nacional como un comisionista que ofrecía sus servicios de intermediación sin contratos por escrito. El juez ha expresado ya en diversas resoluciones que aprecia indicios de que muchos de los pagos que recibió Jordi de diversos empresarios no respondían a servicios reales, como también sospecha la UDEF. Comisiones ilegales, este paso más refuerza la petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien ha solicitado que todas las causas por las que es investigada la familia se junten en la Audiencia Nacional. Según el Ministerio Público, el clan ha actuado de forma conjunta bajo la dirección de Jordi Puyolfi Rusola, desarrollando numerosos negocios económicos, así como actuaciones dirigidas al lograr el blanqueo de los capitales obtenidos María Victoria Álvarez Pablo Rus, el inicio de la causa nació por una confesión de Merque Girones Riera la antigua novia del hijo primogénito del clan, Victoria Álvarez, quien confesó que habían viajado a Andorra en varias ocasiones con montones de billetes de 500 güeros. de ahí, hasta ahora. el clan completo, ante la justicia. en el punto de mira de la justicia se encuentran cinco sociedades a nombre del matrimonio que, según el juez que actualmente dirige la instrucción, José de la Mata, y la teniente fiscal anticorrupción, Belén Suárez, habrían recibido transferencias de hasta 8,5 millones de euros por parte de 17 grandes constructoras y empresas de servicios que directa o indirectamente declararon ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña. Se trata de las mercantiles Iniciatives, Marketing e Inversions, Project Marketing Cat, Interrosario Port Services, Active Translation Iberoamericana de Business and Marketing. En todos los casos se sospecha que se trata de empresas tapadera que ofrecieron servicios ficticios para encubrir el pago de mordidas.